Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con el centro de mañana, me voy a sentarme Mi luchito, mi luchito, mi luchito, mi luchito Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi pulito voy cantando, mi cuadrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi luchito, mi luchito, mi luchito, mi luchito Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén y 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